Hola, mi nombre es Olga Tapia y soy coordinadora general del Cine Club Condesa D.F. ¿Cómo comencé en el Cine Club Condesa D.F.? Pues fue una historia como bastante loca, siempre me ha gustado el cine, pero hace muchos años que estaba en la universidad empecé a interesarme más en el cine independiente y entonces buscando en internet torrents de películas bizarras, películas no sé qué, vi con Pink Flamingos de John Waters, entonces cuando la vi y la terminé de ver, fue como de ¿qué acabo de ver? ¿qué pasó? O sea, como que tenía la necesidad de hablarlo con alguien. Empecé a buscar como estos espacios alternativos de exhibición, que son cine clubes. En el Cine Club Condesa D.F., que empezó siendo sede del Festival Distrital, lo dejaron de hacer un rato y pues estaba esta inquietud de retomarlo, ¿no? Entonces fui yo quien se encargó de tomar la dirección. Para mí ahorita ya es como hasta una cuestión terapéutica, es así como que ir a platicar con personas que no conoces sobre una película que acabas de ver y no siempre es como dirigido hacia la cuestión académica, sino también es como ¿qué sentiste? La entrada siempre es libre, tenemos funciones todos los lunes a las 8 de la noche, se llevan a cabo en el sótano del Hotel Condesa D.F., que está en Avenida Veracruz 102, y regalamos palomitas y al final siempre se busca hacer este cine debate. ¿Cómo doy el salto de exhibición a realización? Pues bueno, yo estudié comunicación, o sea, como que siempre estuve vinculada a la parte de realización, pero más de dirección de arte y vestuario, ¿no? Que es lo que más me llamaba la atención. De escritura también me gusta mucho hacer guiones, pero la verdad es que esta oportunidad de filmar mi ópera prima fue como súper random. El cine comunitario es prácticamente eso, gente interesada en el medio audiovisual, puede que no hayas estudiado cine, pero simplemente te interesa. La gente no cree que hay gente buena onda que quiere hacer cine comunitario y que no cobra, y que, ¿sabes? Entonces es como, a ver, Imsine, no te puedo comprobar, no te puedo comprobar. Terminar la postproducción, que ya está el montaje hecho, pero lo que hace falta es la corrección de color, el diseño sonoro, y quiero que un artista mexicano lo intervenga con animación. Esas son como las tres vertientes para lo que voy a utilizar el fondeo y poder terminarla y estrenarla. Mi película se llama Exilio y es una coproducción México-Argentina. Trata la relación entre estos dos países a partir de la dictadura militar de 1976 y todo el exilio que desató de Argentina en México. Es una mujer que se entera que es hija de desaparecidos de la dictadura militar y es un caso que fue bastante común, que de hecho a partir de ahí se hizo un movimiento que se llama Madres de Mayo, que se dedican a buscar a estos ya adultos, pero que fueron dados en adopción cuando eran niños. La película más allá de este contexto social va como de la identidad, de cómo tú crees ser una persona y de repente llega alguien y te dice no, tus orígenes son tal, 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 tal. Y entonces pues es como un punto de quiebra, es súper importante. Esto es una situación que pasó hace cuarenta y tantos años en Argentina, pero en México también tenemos muchos desaparecidos y también como que creo que se deben de tocar esos temas que son complicados y que son difíciles, pero que alguien tiene que hablar de ellos. Así que por favor apoyen mi campaña crowdfunding. El enlace es idea.me diagonal exilio. Ahí están todas las recompensas y bueno, espero que me puedan apoyar.